Citas económicas muy importantes para el IBEX 35 y el resto de bolsas mundiales esta semana. El jueves tendremos la referencia del Banco Central Europeo. El consenso ya está anticipando que Mario Draghi y su equipo anuncien una ampliación del programa de compra de activos hasta 2017. Además, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, comparecerá en el Congreso de Estados Unidos también el jueves y habrá que estar muy atentos a sus comentarios sobre una posible subida de tipos. Además, por último, el viernes en Estados Unidos también se publicará el informe de empleo de noviembre. Un dato de creación de empleo de unos 200.000 puestos de trabajo garantizaría casi en un 100% la posibilidad de que la Reserva Federal comience a subir los tipos de interés en este mes de diciembre.